A Nicolás Petrolopos, que es uno de los agentes, tiene su agencia internacional de jugadores y entre ellos maneja, yo creo que estuvo con Velasco, está con Humberto Acevedo. Nicolás, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te ha ido? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa. ¿Cómo están? Bien, gracias. Le leí a María Norse, mi colega, que Humberto Acevedo no ha podido rescindir el contrato. ¿Qué es lo que ha pasado con el tema de Acevedo al final de cuentas? Bueno, en definitiva, estamos un poco decepcionados con toda esta situación que se viene dando con el club, con el Deportivo Cali, institución que respeto profundamente y que Humberto quiere muchísimo, por supuesto, porque, bueno, sentimos que no se están, digamos, dando las posibilidades para que Humberto pueda desarrollarse. Esto no empieza hoy, esto empieza desde el retorno a pedido del club de Humberto, que estaba teniendo un buen desempeño en Ecuador. El club le propone que vuelva, que resigne casi el 50% de su salario para poder jugar en el club por el momento que estaba atravesando. El jugador acepta por el cariño que le tiene la institución, pues llega sorpresivamente, queda fuera del plantel. Después, bueno, le dan algunas oportunidades de partidos, tiene la lesión y ahora recuperado. Sin previo aviso, algunos días antes que cierre las inscripciones le avisan que no va a tener lugar en el plantel profesional por decisión aparentemente del cuerpo técnico, que estimamos que esa es la verdad, que es de esa manera. Y, bueno, aparece esta posibilidad de que el jugador pueda, por lo menos, mostrarse estos seis meses, es volver a la actividad y, en lugar de colaborar, nos encontramos con excusas, con peros, con problemas, que problemas personales, que la Junta no se pudo reunir, que no lo decidieron. Y, de alguna manera, extorsionando o aprovechando la desesperación, si se quiere, del jugador para que acepte condiciones que no son las normales ni las favorables para él. Que renuncie a deudas, que renuncie a pagos que le corresponden. Todo eso para que el jugador pueda irse a jugar a un club de segunda división para, aunque sea, tener ritmo. Entonces, muy decepcionados porque, en lugar de mostrarse colaborativos, uno entiende que, de lo deportivo, a lo mejor el técnico puede no querer al jugador. Pero lo que llama la atención es que, desde la institución, un jugador que surge de las canteras del Cali, en lugar de ayudarlo en esto y valorando todo lo que el jugador ha hecho para volver, cuando el club se lo solicitó y que, bueno, en definitiva fue en vano, porque él estaba teniendo un buen desempeño en el Ecuador. El club lo llama, no juega, le pasa lo que le pasa y ahora, en lugar de apoyarlo, hace más de diez días que estamos dando vuelta con este tema y resulta que el embrollo viene porque están tratando de no darle al jugador lo que le corresponde, ¿no es cierto? Así que, bastante decepcionado con la situación. Uno habla con una persona, dice que tienen que hablar con otra, con otra. O sea, no hay alguien que, todos muy amables, pero nadie se hace cargo de la situación y el perjudicado es el jugador, que en definitiva, y lo más triste es que se queda en el club cobrando sin poder jugar y generándole un gasto cuando podrían ser las cosas de otra manera. Nicolás, ¿con quién has hablado directamente del Cali? No, bueno, he hablado con el director deportivo, hemos tenido mensajes con el presidente a través de Humberto, pero bueno, nadie, todos tienen un problema, todos, la verdad que con mucho respeto lo digo, pero es que hoy, que mañana, que pasado, pareciera que no conocen que todo esto son tiempo y que si un club solicita a un jugador y pasan diez días y no tiene respuesta, va por otro. O sea, una desatención que pocas veces he visto en un club con jugadores de su propiedad que en definitiva son patrimonio mismo del club, ¿no? Así que totalmente sorprendido porque, reitero, con una amabilidad extrema todas las personas con las que hemos hablado, pero ninguna da una respuesta, todos tiran, como decimos acá en Argentina, la pelota para arriba. Así que, bueno, muy triste por el jugador porque se tiene que quedar en el club, que él ama, ¿no? Pero sin que se lo tenga en cuenta en el cuerpo técnico. Ya van varias veces que pasa que cuando le toca a él muestra a nivel competitivo, pero por distintas situaciones que nunca hemos terminado de entender, ¿no es cierto? Siempre se lo deja fuera y se trae un arquero de acá o un portero del otro lado. Pero bueno, eso son, digo, de lo deportivo uno no se puede meter. Llama la atención, ¿no?, de que un jugador que estaba haciendo figura en el Ecuador viene acá y no tiene lugar entre los tres arqueros del equipo. Llama la atención. Pero bueno, en definitiva, lo que me pone a mí muy preocupado por el jugador es que ahora tiene que quedarse, seguramente, y no le sirve al club porque él no está anotado en la nómina y no le sirve a él porque no se muestra. Una pena, sinceramente. ¿El equipo de la Vera de Colombia, de dónde era, Nicolás? El Deportivo Cúcuta. El Cúcuta Deportivo lo quería. ¿Ya no se puede o todavía hay tiempo? Yo creo que sí se puede, pero no en las condiciones que le pusieron después de 10 días sin darle respuesta, no en las condiciones tan desfavorables porque lo hacen al jugador renunciar a derechos que sinceramente tiene, a perder plata, digamos, encima de que el chico se vino de Ecuador bajándose el sueldo, no lo usaron, tuvo la mala suerte luego que se lesionó, ahora lo que le deben lo tiene que dejar para poder irse a jugar otro lado solo para mostrarse. Entonces, bueno, en definitiva, una vivada, ¿no? Yo lo veo de ese lado. Espero no ofender a nadie, pero sinceramente estoy muy decepcionado con cómo se está manejando la situación con este jugador y paciencia hemos tenido desde que llegó Humberto de Ecuador con respecto a las situaciones. Yo nunca he salido... No es mi estilo hablar de estos temas, pero realmente veo que el chico está pasando por un momento psicológico muy preocupante, porque obviamente él tiene deseos de seguir adelante con su carrera. Está orgulloso de haber vuelto cuando el club se lo solicitó, pero en lo personal y como su representante, lamento el día que él quiso volver al club porque no tuvo más que disgustos, ¿no es cierto? Usted te lo hizo una palabra muy fuerte, ¿no? Extorsión. Yo utilizo las palabras que considero porque es muy fuerte la situación que está viviendo el jugador y muy fuerte la desatención que han puesto con alguien que quiere tanto al Deportivo Cali, ¿no? Correcto. ¿Y es demasiado ventajoso lo que le proponen a Humberto? Mirá, independientemente de que sea poco o mucho, es una cuestión que no corresponde, ¿no es cierto? Así que imaginate que el club prefiere o que el jugador acepte eso o que se quede corriendo alrededor de la cancha perdiendo dinero. Dinero que en realidad ya lo ganó, no es dinero sobre algo que no trabajó. Dinero de algo que ya le corresponde cobrar y que el Cali quiere hacer a que renuncie. Así que, nada, muy, muy, como te digo, no tengo mucho más que agregar. Perfecto. No estoy diciendo más que la verdad y me encantaría que esto, pobre Humberto, se solucione porque no es fácil para un jugador llegar a un nivel y cuando le presentan las posibilidades que tenga este tipo de trabas, ¿no? Correcto. ¿Qué otro jugador está manejando en Colombia hoy, Nicolás? No, mi empresa tiene 42 profesionales, pero bueno, en este momento lo que quiero es justamente comunicarles a ustedes esta situación, independientemente de eso. Así que, bueno, les agradezco muchísimo el espacio y el tiempo. ¿Hasta cuándo tiene contrato Humberto con Deportivo Cali? Hasta diciembre, hasta diciembre. Así que, bueno, el jugador al momento se quedará a cumplir su contrato y de ahí, de acá a diciembre, que no va a jugar porque no está anotado en planilla, veremos cuál es su futuro. Un abrazo, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Caso extraño, ¿no? Muy raro.